Estamos aquí con nuestro gran capitán, realmente un partido muy difícil, ¿no? Sí, buenos días, sí, un partido muy difícil, gracias a Dios nos dio la oportunidad de poder ganar y vamos a seguir intentándolo para seguir mejorando más. Tres puntos importantes y a seguir sumando en este campeonato que se avecina, que es largo, ¿no? Sí, sí, primero tres puntos que podemos lograr, y todo dándole gracias a Dios que pudimos ganar el partido. Tres puntos de oro que siguen sumando y el partido seguramente lo plantearon bien y fue difícil, pero lo sacaron adelante, ¿no? Sí, gracias a Dios tuvimos un percance de los jugadores, nos lesionaron, pero gracias a Dios no pasó nada, y esperamos seguir intentando siempre. El próximo partido seguramente difícil, pero están mentalizados para seguir con la victoria, ¿no? Pues con la voluntad de Dios, esperemos que todo se nos dé bien y poder seguir ganando siempre. Muchas gracias, capitán. Para el departivo estamos con el DT Julio Rojas, partido muy importante, sacaron adelante, ¿no? Sí, muy buenos días, sí, era importante sumar los primeros tres puntos, ya que los primeros tres partidos los habíamos perdido. Gracias a Dios, hoy se nos dio el resultado y vamos contentos. De aquí adelante seguramente es un reto como para arrancar con todo después de esta victoria, ¿no? Sí, correcto. Vamos a trabajar para eso, para empezar a sumar ya y no regalar puntos. Primeramente digo, pues, se nos den las cosas como hoy se nos dio. Al principio estuvimos, profe, viendo un partido realmente que lo estaban sacando bien adelante, pero casi a lo último se les quiso complicar, ¿no? Sí, correcto. Creo que nos confiamos mucho. El marcador era un poco abultado, nos empezamos a confiar y, pues, nos empezamos a ver un poco mal, ya con tantos goles que empezamos a fallar, pero vamos a trabajar en eso, pues, para tratar de aprovechar todas las que tengamos. Profe, ¿qué le dice a los aficionados de San Ramón, que seguramente lo van a ver, y qué le promete para el siguiente partido? Primero, antes que nada, pues, darle las gracias siempre por venirnos a apoyar y, pues, el compromiso por el equipo siempre está, siempre vamos a tratar de dar todo en la cancha para que, pues, por lo menos vayan satisfechos ellos con el rendimiento de los jugadores. Una de las figuras del partido para el Deportivo Puntón es Lester Castillo. Realmente vimos que manejaste bien ahí en medio campo, ¿no? Sí, ahí más o menos andábamos haciéndolo, recordando los viejos tiempos, que ya tenía tiempo de no jugar y andábamos intentando volver otra vez, ayudando al equipo. Victoria importante para San Ramón y seguramente de aquí a comenzar a seguir ganando, ¿no? Sí, gracias a Dios ganábamos. Según habían jugado como dos partidos, no habían podido ganar la primera victoria del equipo. Gracias a Dios los dio la partida de ganar. Para el siguiente partido seguramente va a estar difícil, pero esto los anima muchísimo a seguir adelante, ¿no? Sí, veo que hay, bueno, equipos y hay que intentar siempre ir sumando de a poco. Antes de jugar aquí en San Ramón, ¿en qué equipo te podíamos ver? No, aquí solo, primera vez que jugué, estoy recién llegado aquí, allá, sí, en Honduras, sí, jugué en segunda división. ¿Para qué equipo en segunda división de Honduras? En Inter, Inter del Triunfo, segunda división allá en Honduras. Entonces aquí vimos tu experiencia, ya que fuiste un jugador diferente y la figura del partido para el Deportivo.net. No, gracias, igual. Felicidades, felicidades y a seguir adelante, Alistar. Muchas gracias.